El tema es emocionante, todo el mundo salió a votar, yo voté el domingo, yo voté, pero no se puede ver ni punto de comparación, aquí estamos votando desde el lunes, mire todo el sentido que hay hoy, el proceso es rápido, no es rapidito, es rapidito, ya yo voté ese rapidito, ese rapidito, fue rápido, lento, no, rapidito llegué, no, llegué y enseguida salí, había la misma cantidad de gente en su centro electoral la semana pasada que aquí hoy, no, no, nada de comparación, no, no, no hay comparación, a otros años aquí que hicieron también derroca de gente, no sé qué pasó, no sé qué pasó el domingo, no tuvo mucho éxito, la verdad es, ¿y qué expectativas tienes para este proceso electoral de hoy en Colombia? Muy bueno, muy bueno, yo creo que queremos un cambio también allá. Estoy organizado, estoy organizado aquí, pero la vez pasada aquí en Venezuela, no, que va a ser un disparate, imagínese usted, ahí yo votaba el que era y el que no era. Se puede votar con normalidad, con legalidad, no como los venezolanos que no podemos. Usted votó la semana pasada en Venezuela, en las elecciones de presidente de Venezuela. Ay, ni me pregunte eso, eso me enferma. No la vi, no la vi, yo llegué a las 4 de la tarde y ya. Hubo poca afluencia de personas, no, bastante, bastante, aquí tenemos mucha gente.